Mi corazón de mi adoración, eres tú, Jesús, único motivo para vivir, eres tú, Señor. Única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación. Mi único amor, eres tu sueño, por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y sensible, igualdad y todo. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte y sensible, sin bailar, como tú. Que no hay noches que me ames como tú. A todos aquellos que nos están siguiendo en las diferentes páginas, como la de Santa Lucía, Mimini Marte, la tienda de Chiquito Castro, y otros que están conectados en vivo, haciendo un objetivo a través de las redes sociales. Así que a todos los que nos están siguiendo, buenas noches, buenos días, buenas tardes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, cuando nos estén sintonizando. Y los otros, de parte del Colegio de Ciudad, les decimos, ánimo, que Cristo vive. Única razón de mi adoración, eres tú, Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Única de ver, está en mí, eres mi Dios, y mi salvación. Única razón, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. ¿Cómo dice? Eres solo, poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Eres solo, poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Que no hay nadie, que me hagan como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Eres solo, poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Eres solo, poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Así que muchas gracias, muchas gracias a todos aquellos que han colaborado para hacer el evento de la realidad. A todos los agentes de pastoral de las diferentes zonas, al Padre Marín por contar con estas actividades, y participar vosotros también hoy en este día muy especiales. Así que un saludo a la máquina de Santa Lucía, a todos los agentes de Santa Lucía, que todos tenemos que ir con una máquina parroquial. Así que, échennos la mano, que juntos podemos salir adelante. Y nos vemos en la próxima, sea este año o en la otra. Ahí estamos, bendición. Cante con nosotros, Hilde. Bueno, este es el ambiente que se vive en esta Santa Mesa, y a la reunión de la parroquia. A todos los agentes de Santa Lucía. Así que, él está para recibir ese apoyo con el like, con ese me gusta, y ahí seguimos haciendo campaña con todos estos hermanos que se han tirado, que no es malo, pero que sí se puede. De parte del Coro Luz y Vida, bendiciones. ¡Gracias! 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 La Iglesia Católica 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 La Iglesia Católica